El último que apague la luz Cuando el pueblo te elige, aprendí a no entrar en el chiquitaje El pueblo me eligió para luchar contra el narcotráfico que ningún edil, ningún diputado, ningún senado, ni el mismo gobernador no lo dice El pueblo me eligió para buscarle trabajo a la gente Bueno, como inclusive hay denuncias que dije yo que me pasaba por la justicia contra las patas Bueno, algo de verdad hay capaz porque hice denuncias contra el narcotráfico y nunca tuve respuesta No, digo, pero la pregunta más allá de la lucha contra el narcotráfico la tienen que hacer los entes oficiales desde la policía, los gobiernos, en general, no solamente un concejal Digo, la pregunta y el comentario ¿Es real esto, consejal Martínez? Digo, para poner blanco sobre negro, sobre todas las cosas y que la gente no comente cualquier cosa en los medios de comunicación Sí, también hay, o sea, está la orden del día, la degradación de la gente, ¿no? Que te degradan sin motivo, bueno, ese es el que le sobra el tiempo A mí no me sobra, como viste recién que salió gente ahí ¿Podemos mostrar el despacho si le queda clarito todo que están faltando la verdad en muchos lugares? ¿Eh? ¿Le parece? ¿Me acompaña? Sí, sí, sí Muéstrenme Este es el despacho, el consejal Martínez Este... No es el más grande de los despachos, ¿no? Sí, tengo todo, caja como ropa, mercadería Ya, enfocámelo al Che Guevara Está enfocado, quédese tranquilo Ahora, no, porque la denuncia decía que hasta usted había traído una mascota al lugar Ah, eso sí, eso, enfocámela A ver Sí, porque si te molesta la mascota No, a mí no me molesta absolutamente nada Del despacho del consejal Martínez Si te quedás en silencio Será tu peor error, dice No más violencia Esas son las mujeres que fueron violadas Bueno, mi padre también que se violó a una hija de tres años Fue obsesionada Bueno, esta es la salida exterior ¿Esa es la mascota? Sí, 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 cuida la parte de atrás Ya está sorda y ciega Esta es su guardaespaldas Sí, sí, esta es la administral Ahí, pasemos consejales si se escucha mejor y todo Hay un pedido de casi una denuncia, ¿no? Se la muestra, bueno, ha llegado a nosotros A la radio Por parte, reapareció La unión cedica radical ¿No? Donde Lo denuncian a usted Y expresan el máximo repudio, dice Por declaraciones vertidas Por el concejal Rubén Martínez A quien fue grabado En una reunión con un grupo de usurpadores De viviendas Y posteriormente Publicado en diferentes medios periodísticos Yo escuché parte del audio No lo escuché todo completo Sí, sí Bueno, denuncia que usted Estaría incitando A usurpar viviendas Según esta gente O sea Hoy en día Está la orden del día Me gustaría que lo pase esto Tanto de los medios La degradación Y de afamar Difamar los medios Que son cómplices también Me hago cargo en esto Los medios también Por la pauta publicitaria del petróleo No le dan derecho a réplica A la gente Y está la orden del día eso O sea Nosotros tratamos No, no Dejó ser transparentes Ya los medios Por ejemplo Esto, vio La denuncia de este muchacho O sea A veces Hacemos denuncias Con la bragueta abierta Como dijo ¿Cómo es esto? Con la bragueta abierta A ver Claro Porque Está la orden del día De expostir Esto es el comunicado Firmado por Matías Gintero Quien Dice ser el presidente De la unión cívica radical De la ciudad De Carito, Olivia Acá está La firma ¿No? Y recibido En el consejo del liberante El día de ayer 13 del 10 Del 2016 ¿No? Donde Piden que el consejo Haga repudio A las declaraciones Que usted Habría vertido Citando el artículo 48 De sancionar Y a percibir La exclusión Del recinto O arresto Del propio concejal Martínez Digo Como por ahí Redondeando La nota Después Nos quedamos tomando Unos mates Seguramente Este Amargo ¿No? Me imagino Este Desmiente usted Que viva dentro Del consejo del liberante Por Ante La raíz De estos comentarios Y por supuesto No sé Que tiene para declarar Referido A la Pedido A la presentación Hecha por La gente De la Unión Cívica Radical Una que no pertenezco Más A la Unión Cívica Radical Porque Se habla Como te dije La mitad de comentarios Con la bragueta abierta Pero el pueblo Me eligió Para cosas grandes O sea Esto es como Una novia despechada ¿Entendés? Puedo hacer Toda la denuncia Que quiera Tengo la conciencia Tranquila Gracias consejero Bu Bu Novia despechada